Con soñar de piel, herá se junto. ¿Ahora no pasa una persona? ¿Cara pasa una persona? Herá se junto. ¡Eco! Con soñar de piel. ¿Ah? Con soñar de piel. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Eba, chaga, 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 borja, ti salí. ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa ahora? ¿Qué no pasa? ¿Ahora no pasa una persona? ¿Cómo se lea la mano? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¿Qué no pasa? ¡Gracias!